¿Un envío urgente para un cumpleaños sorpresa al otro lado de la ciudad en menos de 10 minutos? ¡Qué dulce es usted! ¿Eh? ¿Lo ha pillado? Eh, ¿Hola? Todo cumpleaños necesita su tarta. Tranquilo, Tommy. Sweet Justice siempre cumple. ¡Sí! ¡Esto es una pasada! ¡Saludos, compañeros adolescentes! ¿Os está gustando el desplazamiento tanto como a mí? ¡Oh! Oye, joven. Entiendo que estás poseído por el señor del inframundo, pero ese comportamiento está fuera de lugar. ¡Libera a estas personas de tu yugo, Adel! ¡Eres un rival digno! ¡Pero yo lo soy más! ¡Por el poder de Zeus! ¡Diana, ¿qué estás haciendo? Solo liberaba a estas personas del yugo de Hades, como planeamos. No era ese el plan. Puede que lo haya entendido mal. Diana, ha sido brutal. ¡Babs! ¿Qué te está pasando? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Arregla esto! ¡Ya es! ¡Todo guapo, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saleando con probabilidades de... ¡Sí! ¡Triéndome de vuelta! ¿Por qué no funciona? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Oh, Mark! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde vives? ¿Listo para la acera, señor Gordon? ¿Es para qué? ¡Oh, hola! ¿Me puede poner un burrito? O mejor, tres. O... ¡Ah! ¡Diez burritos! ¡Eso! Mil burritos era lo que necesitaba. ¡Gracias! ¡Póngalo en la cuenta de Barry! ¡Oh! ¡Mi récord de asistencia sigue siendo perfecto! ¡Ay, no! ¡No funciona! ¡No puedo! ¡Quietarme el traje! ¿Te vienes a merendar a mi casa? ¡No puedo ir así a clase! ¡Babs, contesta! ¡Hola, Karen! ¿Qué pasa? Estoy atrapada en mi traje. ¡Le falla algo! ¡Necesito tu ayuda! Voy para allá. ¡Nos vemos en mi taquilla! Vale. ¡Pero date prisa! ¡Venga! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me voy a tirar toda la vida en este traje! ¡Oh! ¡Dichosas mejoras! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Gracias.